Hola a todos, mi nombre es Santiago y el día de hoy vamos a hablar de qué es y para qué sirve el método Invoke Repeating. El método Invoke Repeating nosotros lo podemos utilizar para llamar un método y hacer que este se repita cada cierto tiempo. Muy bien, lo que vamos a conseguir al final del video es exactamente esto. Uno, dos y empieza a disparar y cada un segundo está constantemente disparando un nuevo proyectil. Entonces, para empezar creé un personaje, un simple cuadrado y le creé un script llamado Invoke Repeating. Este ya te muestro cómo se hace. También creé un proyectil que simplemente es un círculo con un pequeño script de velocidad. Que lo que hace es que cuando comienza, simplemente se mueve. Esto también te lo mostraré más adelante en el video. Bien, sin más, simplemente arrastré el proyectil hacia la carpeta Assets para convertirlo en un prefab, en un objeto prefabricado. Y bien, en nuestro script nos vamos a nuestro player y en nuestro script Invoke Repeating, el que creamos acá, lo creamos oprimiendo clic derecho, C Sharp Script. Le ponemos el nombre Invoke Repeating y lo arrastramos hacia nuestro objeto player. También, bueno, si nos dirigimos a nuestro script, es algo muy sencillo. Simplemente creamos un objeto público, GameObject público y lo vamos a llamar proyectil. Este va a ser el proyectil, o sea, el circulito, la bala que nosotros vamos a disparar. En el método Start vamos a invocar el método Invoke Repeating, pero primero vamos a crear un método. Esto lo hacemos simplemente fuera del método Start, escribimos Void y un nombre cualquiera. En este caso podría ser Disparar. Lo ponemos entre paréntesis. Y dentro de él ponemos la acción que queremos que se repita. En este caso, instanciar, crear una bala. Para eso simplemente escribimos Instantiate. Escribimos el objeto que queremos disparar, en este caso el proyectil. Escribimos la posición donde queremos que aparezca. En este caso, transform.position, la posición de mi objeto. Y escribimos la rotación, transform.rotation. Y lo cerramos, así de simple. Ahora vamos a llamar el método Invoke, que funciona de la siguiente manera. Invoke, Invoke Repeating. Y funciona con un método, es decir, el método que ya creamos, que se llama Disparar.projectil o Launch.projectil. El tiempo en el que queremos que se dispare el primer proyectil. Por ejemplo, dos segundos. Es decir, el primer proyectil se lanza después de dos segundos de haber empezado el juego. Entonces, el juego comienza uno, dos y empieza a disparar. Y el último es el tiempo que queremos que se repita. En este caso serían cinco segundos, pero nosotros lo vamos a poner en un segundo. Es decir, que queremos que nuestra bala se repita cada un segundo. Y finalmente, al principio, cuando ponemos el método, vamos a escribir el nombre del método entre paréntesis. Escribimos el nombre del método entre paréntesis. Y eso sería todo. Y nuestro proyecto final, una vez que hayas seleccionado el proyecto que quieres disparar, aquí donde dice proyectil, va a haber una pestaña vacía. Simplemente tomas el proyectil que ya instanciaste y lo arrastras. Y nuestro proyecto final quedaría así. Uno, dos y empieza a disparar. Y cada un segundo empieza a disparar el proyectil. Si te gustó el video, no olvides dejar un comentario. También, si quieres, puedes suscribirte para aprender muchas más cosas de cómo crear videojuegos y una que otra reflexión. También puedes ver el video anterior acá. O también puedes ver un video random muy genial por acá. Si quieres, puedes suscribirte. ¡Brrr, brrr, brrr, brrr!